Sin play, relámpago real, como olvidar el pasado, me dice así, como Yo no puedo olvidar los consejos que mis abuelos me pudieron dar Cuando comencé a hablar y mi mamá me enseñaba las tablas, mis primeras trabas Cuando vi las balas, como olvidar mi infancia, cuando no sentía ansia Donde soñaba volar, Kogoku en la nube voladora, el mundo que explora Cuando cargué mi primera pistola, cuando dejé a mi mamá sola Pienso en los recuerdos, cuando no estoy cuerdo, pero agradezco Por los que me dieron cobija y techo, como olvidarme de ellos si estuvieron en lo malo y en lo bueno Si, yo escucho sus consejos, es mi mamá y mi padrastro Como olvidar al Real Madrid y su sastro, porque pasé bacano en el barro cotidiano Recuerdo la vez que estuve enamorado, unas me valoraron, otras me utilizaron Hoy no las quiero a mi lado, de tanto amigo y enemigo del pasado El corazón se lo ha dado a Jesucristo y una mujer que cuando veo sonrido Ahora no, porque ha fallecido Amor, yo a ti nunca te olvido, te llevo en cada latido sentido Ya son muchos los diversos años que han acontecido desde los tiempos antaños Desde que mi nivel y yo era un niño My family, my king, gracias y cariño Hoy día un raperito con un super instinto Que está escrito en sí colombianito Compositor de himno, de guerra latino Ritmo clandestino, fino gasterino El parche del satino con la poesía flow El público nomino, género urbano Del mundo lo más querido Contigo he vivido, he vestido, respetado, defendido Mi sentido, sentido de mi latido Estilo preferido, en tarivas compartido Más de un en sí partido Cuando en las calles he amanecido Mojado en pebernido, peado en titanido Piensa en titanido, por la avenida del río Con la avenida del río Cuidándome de cuiros, de problemas de gatillo Onde diste el pillo, la cacha y su brillo El liyo, la droga y el cuchillo Parcero no es sencillo Y hay que estar pilo, y me hay tienes corrillo Pero tranquilo, sin visa y con estilo En sí bladilo Jesucristo es pa de doble filo Y por eso al respeto No me arrepiento, ni me avergüenzo Confío en mi talento, en el hijo, en el gristo Que represento, mi pato Decorando texto con el cual me manifiesto En este movimiento, callejero reto Cultura en el cemento